Todo un derroche de glamour, encanto, moda, belleza y cultura disfrutaron las familias de la llamada princesa de Occidente en la celebración del Día Mundial del Arte mediante una pasarela de verano un evento llevado a cabo por la Alcaldía Municipal en coordinación con la plataforma Chichigalpa Diseña y Emprende y el movimiento cultural Leonel Rugama de Juventud Sandinista 19 de Julio Celebramos el Día del Arte, del Emprendimiento Chichigalpa tiene muchos ciudadanos que se dedican a diversas actividades a diseñar ropa, a crear con sus manos maravillosas obras de arte que hoy lucen nuestras modelos También tenemos el arte a través de la danza, a través de la cultura a través de la modelaje y a través de nuestros diseñadores que cada día se van perfeccionando en este arte bonito como es verdad, dar a conocer ese talento que tiene Chichigalpino El paseo de la antigua estación del ferrocarril en la ciudad de Chichigalpa se llenó de luces y camerinos como el objetivo de promover, acompañar e impulsar el talento emergente de los diseñadores locales que incluso ya surgen con fuerza desde las escuelas de oficios que promueven la alcaldía del territorio Aprendí aquí en la escuela de oficios Chichigalpa hace como unos cuatro años comencé pues me parece muy bien porque así nos ayudan a salir adelante con estos cursos que se están dando Creo que estas actividades que ha impulsado en la alcaldía de Chichigalpa hace que se comercialice su talento mediante sus prendas mediante sus creaciones y así también se proyecten los adolescentes de una manera creativa de una manera sana y en un ambiente bonito Un total de 30 modelos entre niños, niñas, adolescentes y jóvenes desfilaron por la pasarela luciendo diversas creaciones artísticas elaboradas por diseñadores locales e invitados especiales celebrando el Día Mundial del Arte que debe su origen al natalicio del genio universal Leonardo da Vinci establecido por la UNESCO en área de impulsar el placer estético la creatividad el enriquecimiento espiritual y personal mediante la representación artística del entorno de múltiples formas de expresión Esta pasarela pues nos anima a todos los diseñadores que estamos acá en Chichigalpa a que participemos a que demostremos el talento que tenemos todos En realidad Chichigalpa se destaca en este tipo de actividades esto fue una actividad muy bonita fue una pasarela espectacular participamos aproximadamente 6 o 7 diseñadores y algunas tiendas y fue una actividad muy bonita Desde China Andega Yair Carrillo Multinoticias 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 Multinoticias